Hace 65 años, el asesinato de un hombre nos grabó una fecha en la memoria del desastre. La Universidad del Valle realiza esta semana la feria itinerante de cine documental más importante del país y la Cinemateca de este Centro de Educación Superior será el escenario en donde se proyectarán las mejores producciones que han tratado el tema del conflicto social y armado que ha vivido Colombia. Por la CIA o por el mismo comunismo, encienden a tiros a una nación desde entonces. Lucía González es la joven cinéfila que hoy dirige la Cinemateca. Ella nos cuenta cuáles documentales se presentarán en esta feria. Hoy martes a las 6 de la tarde en el Auditorio Carlos Restrepo tenemos una selección de cortometrajes que tienen como tema en común el conflicto armado. Está por ejemplo este corto, ese solo horrible noche, que tiene material de archivo nunca antes visto sobre los principios de la violencia en el país. La idea con la presentación de estos documentales es que los univayunos y la comunidad en general conozcan visiones críticas acerca de los episodios más relevantes de las luchas sociales en Colombia. Y así tenemos otros tres cortometrajes que tratan desde diferentes puntos el conflicto armado. Hay uno sobre el catatumbo, por ejemplo. Hay otro sobre los migrantes, la gente que tiene que vivir en Ecuador o en Venezuela y no puede entrar al país por la violencia. ¡Por el paro! ¡Por el paro! Dígame, dígame yo qué hago entonces, dígame qué hago, Salón, qué hago. Los documentales realizados por comunidades de desplazados por la violencia, dirigidos por Víctor González Urrutia, también se verán en las pantallas de la Cinemateca. Y bueno, es un documental que busca un poco como resaltar la forma en que él trabaja y la importancia que tienen sus historias para el cine nacional, porque él está hablando desde la violencia, partiendo desde un mismo lugar que ha estado en guerra y que ha sufrido muchos cambios como lo es Villapaz. La Cinemateca de la Universidad del Valle tiene las puertas abiertas durante toda esta semana a aquellos que deseen disfrutar a partir de las 6 de la tarde de las mejores producciones documentales que sobre el conflicto armado se han realizado en Colombia. La entrada es gratuita.